Te has acostado con Miss Kitty Y tú te has follado al hack Le has chupado la polla, bichis Te has puesto cachondo escuchando a Alma X Vas grabando, haciendo el amor Al chino de Lady Tron Has montado una orgía con las chicks on the field Te has dado latigazos a la de en medio de las wits Te has enrollado en plan lesbiana con Madonna Feliz bajos te remezclo el vídeo de tu boda Moderno, pero gorrino, ese es mi destino Sexo y electro, es todo lo que me meto Pornoclash, pornoclash, que flash Pornoclash, pornoclash, te suflas, que flash Pornoclash, pornoclash, que flash Yo hace una chapa de super puta en el pezón La cantante de golfa que da calentón Te corres con la rubia Montoya Cuando escuchas su música te tocas mucho la 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 Te has metido mano a McNamara Le pediste que te violara Acosaste a la cantante de Moloco Estás tan gorda porque le has hecho un bombo Le agresa la tontería a JJ Johansson Descubriste que Braña Molco era del todo maricón Maricón Moderno, pero gorrino, ese es mi destino Sexo y electro, es todo lo que me meto Pornoclash, pornoclash, que flash Pornoclash, pornoclash, te suflas, que flash Pornoclash, pornoclash, que flash Pornoclash, pornoclash, te suflas, que flash Pornoclash, pornoclash, te suflas, que flash